¡Vamos, Brian! ¡Vamos! ¡Solo peso 55 kilos! ¡Hago lo que puedo! Está oxidado. Están pegajosos. Saben, según lo que dijo Dave, este auto vino desde algún lugar en el estado de Washington y se trata de una zona muy húmeda. Vamos, esto es... Por suerte, el auto está en buen estado. Los balancines internos están en buen estado. Pero como verán, tiene mucho óxido. Aquí es donde la mancha se fijó durante años. En general, cuando quieren pintar el auto, les da pereza sacar los accesorios. Entonces lo pintan encima. Pueden ver que todo esto está muy húmedo. Aquí se acumuló muchísimo óxido. ¿Cómo se ven los parachoques? Se ven increíbles. ¡Qué viejo río! Los tornillos en estos... ¡Ay, Dios vaya! Mira. Pero está bien. ¿Cómo un auto del estado de Washington está tan bien? Por suerte, no está en todo el auto. El metal está en buenas condiciones. Cuando lo limpiemos, podremos evaluarlo mejor. Viejo, esto se ve bien. Mira esto. Pero con tan solo mirarlo, veo que está sólido. No tiene agujeros y es asombroso teniendo en cuenta su origen. Increíble. Está sólido. De veras que sí. Viejo, échale un vistazo a la puerta. ¡Wow! Esta es una de las áreas más críticas en este auto. Estos agujeros pequeños muchas veces se obstruyen y cuando el agua no puede salir, se queda ahí y pudre toda la parte debajo de la puerta. Si miran este auto, el material está sólido. ¿Lo tienes? Sí. Un nido de ratas. ¿Qué hay, viejo? Un nido de ratas. En general, viven bajo los asientos. Estas se mudaron aquí arriba. Hicieron su casa en este rascacielos de aquí. Viejo, este auto parece estar muy bien. El metal está bueno y grueso. Empezamos hace dos horas y ya lo desarmamos. Bien, muchachos, continúen. Lo próximo que haremos es subirlo al elevador y sacarle el marco frontal. Oh, perfecto, viejo. Justo en el agujero. Ya lo hice antes. Este auto tenía un sistema frontal en el amortiguador que estaba atornillado a la pared. Aquí vamos. Tiene cuatro tornillos en ambos lados, un para arriba y eso sostiene todo el frente del auto. Y eso ocasionó que la pared tuviera mucha presión. Así que cuando este auto iba por la pista y pasaban por rieles, agujeros o baches, eso causaba mucho estrés en el metal. Los espacios se estropeaban y las entradas se fracturaban. Flexibilidad torsional y distorsión. Esto no está bien, viejo. Punto. ¡Oh! Así que lo tiraremos y construiremos una estructura nueva. Eso es. ¡Wow! Vamos a eliminar todo esto y sacarlo del camino. ¿Los cortó? Hazlo, Mike. No hay tiempo para jugar. Cuando terminemos con esto, la estructura tendrá mucho, mucho estilo. Necesitamos el Jerry Carvalho. Sí, Jack y Amanda hicieron un buen trabajo con este auto. Viejo, mira qué bien están los balancines. No puedo creerlo. Sí, es impresionante. Casi no hay óxido en la superficie. Tenemos un largo camino con esto, pero vamos a disfrutarlo. Oye, viejo, este auto fue una buena compra por ese dinero. Es un auto perfecto para dejarlo como nuevo. Exacto. No está tan bien. Sí. No nos sentiremos mal por cortarlo. ¡Uhú! Hoy vendrá Colin de Texas Green Blast para soplar el Nova y ver qué hay debajo de toda esa pintura horrible. Siempre es una lotería usar el soplete en el auto o desmontarlo porque no sabes lo que hay debajo. En verdad esperas no haberte equivocado al revisarlo muy bien, pero hemos visto cómo muchos artistas cubren trabajos muy malos con mucha masilla. Es como una apuesta porque apuestas dinero en este auto y gastas dinero al soplarlo. Aquí hay una masilla muy gruesa. ¿Alguien lo trabajó y lo cubrió, viejo? Sí, bien. El otro lado está un poco peor. Este es el lado atrador, ¿cierto? Este lado no es tan lindo. Hay lugares. Obviamente tiene algunos agujeros. Sí, esto ya lo habíamos visto. Supimos que esto de aquí nos causaría problemas. Hay que cortar esto de aquí. Pero hemos trabajado con cosas mucho peores. Era de esperarse y considerando todo eso, igual me alegra el resultado. Lo prefiero aunque tenga los balancines podridos. Sí, por supuesto. Bien, rayos, que ahí le ves. Es todo tuyo, hermano. Tengo el Chevy II en la cabina y estoy preparándome para poner la sellante y cubrir este metal en bruto. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Estás seguro? Le pedí a Brucey que se encargue de lijarlo con el pulverizador de arena. Desarmé esta cosa, la aspiré, la desarmé, la aspiré una y otra vez hasta que no saliera nada de ahí. ¿Sabes lo que diría Joe? ¿Estás seguro, Brucey? Sí. Pero ya pude notar algo. Es muy difícil sacar la arena. Hay muchas grietas y ranuras en todo el auto. ¿Sabes lo que dirías? ¿Sabes lo que dirías? ¿Sabes lo que dirías? Gracias.